Hola chicos, hola barbero, ¿cómo estás? Yo soy Hiro, el barbero de Milán. ¿Tú conoces BarberMind? Si no lo conoces, Matías, el chico que está contigo, está en España por presentar a todos los barbero BarberMind. Habla con ellos y dime qué piensas. Hola. Ok Matías, con Joseph Plin, los tres bigotes, los pruebo.